El Cácero de la Guardia A nivel del mar salé al cielo caer Las nubes pasaron los barcos llegando A nivel del mar se ve la ciudad comenzando A nivel del mar se ve la ola venir La marea subir y el pescador esperando A nivel del mar se oye la tierra suspirando A nivel del mar llegan los sueños Y en el nadador a nivel del mar me paso Las horas pensado A nivel del mar fuimos con todo Menos las penas a nivel del mar Fuimos niños en la arena Fuimos niños en la arena En la arena fuimos niños en la arena A nivel del mar en donde se le ocurrió Un día la vida salir caminando A nivel del mar yo viviría Flotando, flotando A nivel del mar por donde nos desventó Y poco a poco nos fue sojabando A nivel del mar se nos fue lorando Se nos fue como cambiando Cambiando como al nivel del mar Unos liderazgo Unos liderazgo Unos liderazgo como serpientes A nivel del mar fuimos presa de la corriente A nivel del mar se nos fue lorando Que nos quedó el estrago Al nivel del mar Nos hicieron a todos esclavos A todos esclavos Nos hicieron a todos esclavos Nos fuiste a todo A mi mente va a nos hablar de la espuma Hasta el descanso, al nivel del mar Se lavan todos los pecados Se lavan todos los Al nivel del mar Un día vimos libres Sin fronteras, sin banderas Al nivel del mar Hoy nos sobran las cadenas Hoy nos sobran las cadenas Hoy nos sobran las cadenas Las cadenas Las cadenas Las cadenas de 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 las cadenas A nivel del mar A cero metros De altura A nivel del mar Recubro toda la cura Las cadenas de las cadenas Las cadenas de las cadenas ¡Gracias!